Y como si usar el templo de una iglesia como fachada para supuestamente lavar dinero no fuera suficiente, el Ministerio Público declara que la pastora tiene acciones en un dream para venta de bebidas alcohólicas. Si quieres saber cuál es el dream, quédese con nosotros. Ya somos más de 40.000 personas que ya son parte de esta gran familia que cada día sigue creciendo. Si usted que está viendo este video aún no se ha suscrito al canal, te pido que por favor lo hagas ahora en el botón rojo que está aquí debajo, ya que de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente y además podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video. Si haces clic en la campanita que está aquí debajo, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? De las 10 empresas que supuestamente son propiedad de Adam Cáceres, el principal cabecilla de la presunta red de corrupción conocida como la Operación Coral y que figuran a nombre de la pastora Rosy Guzmán Sánchez, hay una que ha llamado la atención y que el Ministerio Público sacó a relucir. Se trata de Rafis Dream Club SRL, de la que Guzmán posee el 10% de las acciones, según el Ministerio Público en sus argumentos presentados ante la jueza Kenia Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde trataba de justificar el pedido de 18 meses de prisión preventiva para los seis implicados y que el caso sea declarado complejo. La fiscal Mirna Ortiz se mostró sorprendida mientras leía la solicitud de medida de coerción, porque la pastora Rosy Guzmán figura como socia de este Dream. Según la fiscal, Rosy es socia de este local desde el 2010 con el 10% de las acciones y el Ministerio Público calificó el caso Coral como un entramado de corrupción en las entrañas del poder y los imputados crearon un entramado militar y policial para depredar el erario. Otras de las empresas que figuran a nombre de Guzmán son las siguientes. IRL calificaron el caso como un entramado de corrupción, el cual manejó unos 3 mil millones de pesos según la acusación presentada. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.